Indudablemente sí, ha sido un éxito. Ha sido un éxito porque ha sido una iniciativa cívica, prácticamente sin apoyo institucional. Han salido a la calle en todas las islas, en las ocho, y han reclamado un cambio de modelo económico y turístico. Y creo que el primer partido que tiene que tomar cuenta de lo que ayer pasó es Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque ha gobernado prácticamente siempre nuestra tierra, la mayor parte del tiempo teniendo las presidencias, la mayor parte del tiempo teniendo la consejería de turismo. Por lo tanto, es una llamada de atención al actual gobierno de Canarias también. Y creo que tienen que empezar a tomar medidas. Yo le voy a apuntar tres al actual gobierno de Canarias. Que mañana o pasado en el Parlamento de Canarias apruebe la tasa turística que va a proponer el Partido Socialista a través de un decreto ley. Que la proponemos porque está en nuestro programa electoral, porque de estar gobernando nosotros lo hubiésemos hecho. Lo hubiésemos hecho en circunstancias normales en la anterior legislatura, en el Pacto de las Flores. Pero tiene una oportunidad, Fernando Clavijo y el Gobierno de Canarias, de apostar y apoyar el que haya una tasa turística porque la llevamos al Parlamento esta semana. Una segunda medida que desarrolle la Agenda 2030. Que, por cierto, desarrollamos nosotros en el Pacto de las Flores, que firmamos con los agentes sociales, económicos, en Lanzarote, en el llamado Pacto de los Ameos. Y que obliga a tener hitos, por ejemplo, a erradicar la pobreza o a aumentar los salarios de quienes trabajan en el sector servicios. Y una tercera cosa, que podría ser inmediatamente, es mejorar a través de un nuevo convenio colectivo las retribuciones del personal que trabaja en el sector turístico. Porque el convenio último que se firmó, lo firmamos a comienzos del año 2023. Tuve la suerte de estar en esas firmas como presidente autonómico. Pero, generalmente, con la inflación, con el precio de las camas, con lo que ha supuesto en el año 2023, la llegada de turistas, creo que está más que justificado y es urgente. El que se siente el Gobierno de Canarias con los agentes sociales y económicos para un nuevo convenio colectivo. Diciendo esto, también quiero recordar lo que se hizo cuando estábamos en el Pacto de las Flores. En el Pacto de las Flores nosotros aprobamos nada más llegar a una declaración de emergencia climática. El actual Gobierno lo que hizo fue retirar el impuesto a quien recibió más de 300.000 euros individualmente a través de una herencia. El Pacto de las Flores caminó, como digo, para la Agenda 2030 y el actual Gobierno no cree en ella. Ha retirado hasta la Dirección General, que es justamente lo que pretende la sostenibilidad medioambiental y económica de Canarias. El Pacto de las Flores dejó con documentos propuestas para adquirir el suelo donde se quiere construir el hotel de La Tejita. Y es el actual Gobierno quien tiene que decir si va a seguir o no con esa propuesta que el Partido Socialista dejó también encaminada. Fue el Pacto de las Flores también quien, con los informes pertinentes, paralizó las obras de cuna del alma. Y también quien modificó cuestiones que tienen que ver con el suelo. Y dejamos también terminada una ley de biodiversidad para poder llevar a Consejo de Gobierno que después de ocho meses del actual Gobierno creo que están tardando en poder llevar. Por tanto, quienes tienen ahora la posibilidad de actuar, el actual Gobierno de Canarias. Quienes han clamado en las calles la sociedad civil de manera voluntaria y en un éxito de manifestación. Y desde el Partido Socialista, que estamos en la oposición siendo el principal partido del Parlamento de Canarias, colaboración acorde a lo que fueron siempre nuestros postulados para caminar en el sentido de que esa riqueza se tiene que redistribuir muchísimo mejor en Canarias. Yo, siendo presidente, encargué un informe sobre la riqueza. Creo que está pronto a terminarse ese informe. Vamos a ver qué conclusiones sacan o salen de ese informe. Pero lo que es evidente, lo digo con rotundidad, es que la riqueza en Canarias se tiene que redistribuir. Porque no puede ser que la mayoría esté en pocas manos. Y eso tiene que salir también del compromiso efectivo, claro, palpable y concreto del sector empresarial y del actual Gobierno de Canarias, que ha reaccionado en muchas de las cuestiones cuando ya sabía que iba a haber una manifestación que ha sido un éxito.